Empezamos con Milton, con sus perfiles ahí bien redactados y demás, así que adelante Milton. Sí, el profe William Fernando Coito-Olivera, Montevideo, Uruguay, 20 de enero del 66, el sábado de su cumpleaños, del profe Willy, cumplirá 58. No, hombre, no digasle nada. No, pero es que ahí dice 55. Me lleva uno, me lleva uno. Ahí, deja la duda ahí. Como jugador, parte del Club Atlético Cerro, Centro Atlético Fénix y Rampla Juniors en Uruguay. Comunicaciones, Escuintla y Cobán Imperial en Guatemala y Guanacasteca en Costa Rica. Esto empezando como jugador y obviamente sus datos, pero en su carrera como director técnico. También lo repasamos a continuación. Aurora, San Arate, Chimaltenango, Huastatoya y Comunicaciones. En las ligas de ascenso logró subir a los cremas de la liga tercera división hacia la segunda y después hacia la primera. Y Fuerzas Básicas de Comunicaciones, Sub-15, Sub-17 y Categoría Especial. Todo en Comunicaciones. ¿Cuántos jugadores pasaron por estos ojos del profe Willy y que han llegado afortunadamente a la Liga Nacional? Y que fueron campeones. Sí, y que han sido muchísimos campeones. Ahora vamos, profe Willy, con estos numeritos que son más fríos, tanto como director técnico de Comunicaciones y del Deportivo Huastatoya en Liga Nacional. Y empezamos, vamos con el plantel Crema. Ahí están números de Willy Oliveira como entrenador de Comunicaciones. 267 partidos, 132 victorias, 73 empates, 62 derrotas, 5 títulos, profe Willy, 5 títulos. Vamos con el Deportivo Huastatoya, los numeritos del profe Willy con el plantel Pecho Amarillo, dejando estos de Comunicaciones por un ladito. 32 partidos con el Pecho Amarillo, 13 victorias, 13 empates, 6 derrotas y un título. Y ahora vamos con lo general, la sumatoria general de todo esto, que nos dice lo siguiente, profe Willy, con el Club Comunicaciones y el Deportivo Huastatoya, sus números como entrenador. Te quedaste a uno de los 300 partidos, 299 juegos, pero eso vendrá. Estoy seguro que en algún momento llegarás a esos 300 partidos. 145 victorias, 86 empates, 68 derrotas, 6 títulos. ¿Qué te dicen estos números, profe Willy, de una trayectoria que se resume en 6 campeonatos, verdad? Porque estamos tomando en cuenta ese título de la Liga con CACAF también. Entonces, ¿qué te dicen estos números? Cuando ya los ves fríamente, ya no con la presión diaria de dirigir a Comunicaciones, sino ya al menos un poco más relajado. La verdad que es un orgullo. La verdad que soy alguien de no llevar tantas estadísticas. Me gusta vivir los momentos, pero creo que hoy, ante estos números, uno se siente un privilegiado, primero que nada, de poder haber hecho algo que a uno lo apasiona como un trabajo. Y bueno, también un privilegiado de Dios de haber logrado los títulos que se consiguieron, verdad?